Música En todo el mundo A coordinar Los periódicos Tradicionales Con sus respectivas páginas web O sus ediciones online Que es también algo Que estamos haciendo nosotros Yo no estoy seguro De que esa sea la buena respuesta Al problema Y si quisiera poner de relieve El hecho de que no existe Un modelo De transposición del periodismo Tradicional a la red Y si existe yo no lo conozco Y me he preocupado bastante De buscarlo porque Una de las cosas que tiene Que tienen las versiones online De los periódicos tradicionales O de las radios Es que efectivamente tienen Muchísima mayor audiencia Pero otra de las cosas que tienen Es que tienen Una infinita Peor rentabilidad En el caso De que sean rentables Para hacernos una idea Los evitas De cualquier Gran periódico internacional Publicado en papel Los márgenes de beneficio bruto Pueden estar En torno Hasta el 20 25 por ciento Incluso al 30 por ciento Como fue el caso Del país Durante los últimos tres años Hasta esta crisis O O del Financial Times En los márgenes brutos De los periódicos Más exitosos en la red Están en torno Al 3 o 4 por ciento Lo que tienen Márgenes brutos Positivos Esto tiene consecuencias Muy notables No sólo que ganen menos dinero O que no ganen dinero Las empresas Sino Una consecuencia importante Es que hay menos dinero Para invertir en la información Y por lo tanto Los medios periodísticos Que utilizan Los periódicos En la red Son Cada vez menos importantes Hagámonos una idea De que para hacer Google News No se necesitan Más de 4 o 5 personas Porque todo lo hace Una máquina No hay periodistas Que estén Empaquetando Interpretando Analizando Coordinando Jerarquizando La importancia De las informaciones Hay un robot Que te va poniendo Todo aquello En fila Para hacer Le Monde Online Pues hay 80 periodistas Son muchos Podría decirse Para hacer Le Monde En versión analógica Hay 350 periodistas El país tiene Treinta y tantos Cuarenta periodistas En la versión online 350 en la versión En papel Es decir Que las versiones online Tienen Menos Concentración De conocimiento Profesional Y de talento Humano En En sus redacciones Que las versiones Analógicas En gran medida Porque La rentabilidad De las versiones online Es muy pequeña O prácticamente Inexistente Y sin embargo Progresivamente Las versiones online Tienen más usuarios O más lectores O más Partícipes Que las versiones Analógicas Por lo tanto El hecho De la Capacidad De generación De márgenes Es Un hecho Que afecta Directamente A la calidad De la información Y si se Afecta A la calidad De la información Afecta A la calidad De la democracia O del sistema De convivencia O de La institucionalización Social A la que Se esté sirviendo Desde ese medio De comunicación Bueno Haciendo esta advertencia De que Uno No hay modelos Existentes Que podamos copiar Y estamos Funcionando siempre A base de prueba Y error Que es un sistema Muy Muy probado Y muy científico Por otro lado Pero se cometen Más errores Que aciertos En el sistema En el país Como en el New York Times Como en Le Monde Como Hemos Hemos incurrido En todas las pruebas Y en todos los errores Empezamos con la web En abierto La cerramos Solo para suscriptores Abrimos luego Para los suscriptores La información general Pero no El archivo Ni la especializada Ahora está Totalmente abierta Y lo único Que Que ofrecemos Es un servicio Premium Para la edición En PDF Para los suscriptores Y prácticamente Nada más Todo lo demás El archivo El archivo Desde toda la historia Del periódico Absolutamente todo La capacidad De que blogueen Los lectores Etcétera Está abierto Está abierto De forma gratuita A todos los usuarios Hace tres años Que lo está Todavía hay muchos usuarios Que creen Que hay que pagar Por acceder al país En la red Fruto de que estuvimos Durante dos años Cobrando Por el servicio Pero lo que es más interesante Cuando decidimos Volver A la gratuidad Teníamos 50.000 Suscriptores Que pagaban Una media De 60 A 80 dólares Al año Todavía tenemos Casi 40.000 Tenemos 35 36.000 Y yo estoy convencido Que algunos De esos que tenemos Es que nos han enterado De que ya no necesitan Ser suscriptores Porque Vuelvo a decir Que el servicio Añadido Que damos Que es La posibilidad De descargar En PDF El periódico Que es un servicio Muy notable Porque además Es un PDF No sé si algunos De ustedes Lo han usado Que puede uno Pasar páginas Directamente En la aplicación Pero vamos No creo Que haya 35.000 O 40.000 Suscriptores Que estén Dispuestos A pagar Simplemente Por ese servicio El país Tiene ahora 5 millones Y pico El país Punto con 5 millones Y pico De usuarios Únicos Més Por delante De nosotros Todavía está El mundo Punto con Que tiene 5 millones 700 mil Tiene como 300 mil Usuarios Únicos Más Luego hablaré De esto De los usuarios Únicos Es decir Que nosotros Decidimos Pleitear Con Nielsen Respecto A la contabilidad De los usuarios En la red Hace sólo 15 días Que llegamos A un acuerdo Extrajudicial Con Nielsen Porque les denunciamos Ante un juzgado De Nueva York Y hemos retirado La demanda A cambio De una serie De indemnizaciones Que Nielsen Nos ha Ofrecido Y en cualquier Y en cualquier Caso Yo diría Que la contabilidad En la red Paradójicamente Siendo mucho Más fácil De hacer Porque Las máquinas Pueden detectar Cuántos Se conectan Durante cuánto Tiempo Y a qué número De páginas Sigue siendo Poco fiable Porque Nielsen Por ejemplo No 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 contabiliza En España Más que El residencial No contabiliza Las oficinas Y las diferencias Cuando se contabilizan Los accesos Desde las oficinas Y centros de trabajo Además Desde los accesos Residenciales Es muy notable Pero en fin Esto yo creo Que son temas Menores Respecto A lo que voy a tratar De explicar Que es Un ejemplo De lo que estamos Haciendo ahora Que lo venimos Haciendo desde hace Un año Nada más Y que coincidió Con la reforma Que hicimos Del periódico Hace precisamente Un año Hace un año Con la llegada Del nuevo director De Javier Moreno Lo primero Que le pedimos Es que hiciera Una reforma Drástica Del periódico La primera En 32 años Prácticamente El periódico No había cambiado De diseño Ni de manera De contar las cosas Desde que lo fundamos Hace 32 años Y habíamos sido Tres directores diferentes Los que Habíamos estado allí La demanda De cambio Tenía que ver No sólo Con una Demanda estética Ni siquiera Primordialmente Con una demanda estética Sino con una demanda Conceptual Primero Queríamos Que efectivamente El periódico Fuera Un periódico Que estuviera Absolutamente Coordinado O relacionado Con la actividad En la web He de aclarar Una cosa Los periodistas De la empresa Del país Punto com Es una empresa Diferente A la del país En papel Es 100% Prisa El dueño Es el mismo De la empresa Pero La empresa Es diferente Los periodistas Del país Punto com No son periodistas Del país En papel Lo que hacen Los periodistas Del país En papel Se utiliza Para fabricar El país Punto com Mediante acuerdos Comerciales Y solo El director Del país En el papel Coincide Con el director Del país Punto com El país Punto com Tiene una directora Junta Que no pertenece Al país En papel Y no toma Decisiones Sobre el país En papel Sino que hace Exclusivamente La versión En línea Del periódico Nuevamente Esto está Sometido A discusión Y nuevamente Hemos hecho Toda clase De experimentos Todos los periódicos El Chicago Tribune Hizo una redacción Global En la que El mismo periodista Hacía la radio Internet La televisión El papel Y era una especie De hombre orquesta Y tocaba los platillos Con las orejas Luego por la Por la tarde El New York Times Lo separó por completo Y ahora lo ha unificado El Daily Telegraph Ha metido En la mitad De la redacción Analógica La redacción Digital Todos hemos puesto Hemos cerrado El site Con suscripción Y lo hemos abierto Pero hemos hecho Ofertas premium Para mantener A los Suscriptores Etcétera El LeMond Son dos empresas Completamente diferentes La empresa De LeMond Punto com El 60% Corresponde A LeMond Y el 40% Pertenece A Aset Que a su vez Es accionista Con el 16% De LeMond Pero aquí Las diferencias Son notables Porque como saben Ustedes LeMond Prisa tiene El 15% De LeMond Y yo soy Consejero de LeMond Pero LeMond Tiene un sistema De corporate governance Muy peculiar Donde la redacción No toda la redacción Los miembros De la redacción Que pertenecen A la sociedad De redactores Que no son Todos los redactores Tienen un derecho De veto Sobre el periódico Y de hecho Controlan La mayoría Del capital Y de la gestión De la gestión Comercial Del periódico Mientras que LeMond Punto com No tiene Sociedad De redactores No tienen Ningún derecho De veto Los redactores Y se gobierna Como una empresa Tradicional Comunicorriente Con un consejero Delegado Un gerente General Y un sistema Clásico De gobierno De las empresas Pues bien Lo curioso Es que Debe ser El único caso En el mundo En el que El periódico Online Gana dinero LeMond Gana dinero Y bastante dinero Por cierto Bastante dinero Para los estándares De la prensa francesa Que es una ruina En general Y LeMond Pierde dinero El periódico Que lleva 60 años En el mercado Y que es todavía El periódico De referencia De Francia Y que es un poco La France ¿No? Como todas las cosas Que pasan en aquel país Pues pierde dinero Y de hecho Ahora hay una pelea O un contencioso Interno Por el que La sociedad De redactores Quiere Recomprar A La Gardera A Chet El 40% De LeMond Para tratar De integrarlo En el caso del país Como digo Son O sea Primero No hay modelos No existe un modelo Y cada vez Que nos hemos reunido Y nos hemos reunido Muchas veces Fundamentalmente En Davos O en encuentros De este género Prácticamente Todos los dirigentes De la prensa Occidental En lo que Todos nos reconocemos Es que no hay Modelo Y vamos a copiarnos Unos a otros Cosas que no sabemos Para qué sirven Ni de qué valen Pero que imaginamos Que efectivamente Tienen que servir Para algo A final de cuentas Por lo menos A vida cuenta Del dinero Que piden por ellas Bien Entonces por lo tanto Ni propongo Lo del país Como un modelo Ni estoy seguro De que deba ser Al final Lo que tengamos que hacer Lo que estoy seguro Es de lo que Que es Lo que estamos haciendo Y paradójicamente Son dos empresas Diferentes Los redactores De una No son redactores De otra Pero los redactores Del país Punto com Están sentados En la redacción Del país Físicamente Y están trabajando Físicamente Junto a los redactores Del país Hay que decir También que Uno de los motivos Para hacer La Separación Entre redacciones Son motivos Sindicales Un redactor Un redactor Del país Punto com Gana aproximadamente La mitad Si no la tercera parte De un redactor Del país En papel Precisamente Porque el país Punto com No genera No genera caja Suficiente Para mantener Una operación Mucho más costosa Como es la del país En papel Que Que ha generado caja Durante muchos años Paradójicamente La integración De las redacciones Que piden Los sindicatos Solo sería posible Mediante un sustancial Aumento A los redactores Del país Punto com Y una disminución De los sueldos Del país Analógico Cosa que los redactores Obviamente No quieren Pero no solo son motivos No solo son motivos Sindicales Hay motivos conceptuales Sobre la profesión Cualquier periodista De más de 40 años Pues ha vivido Un mundo En el que Cuando obtenía Una noticia La guardaba celosamente Para dar El primero La noticia Y por lo tanto Se vigilaba En que edición O de que manera Se iba a poder Comunicar El periodismo En la red Parte la base De que no hay noticias Que se puedan adelantar A otras Y que hay que dar La noticia En cuanto se tiene Y entonces Los periodistas Analógicos Dicen Pero es que Nos la van a copiar Y de hecho Nos la copian Y entonces No vale para nada Nuestro trabajo Y es porque Hay una falta De comprensión Respecto al comportamiento De los usuarios En la red Por poner un ejemplo Yo he pedido Sin éxito A los que hacen Y tengo algún poder En prisa Pero a pesar de eso No he tenido éxito A los que hacen Elpaís.com Que pongan enlaces Con nuestros competidores Que cuando se dice Las noticias Como se cuenta Esta noticia Por los demás Que pongan un enlace Con el mundo Y con el ABC Y con Es decir Que son nuestros competidores Y no me comprenden Pero como vamos a Como vamos a darle Tráfico al mundo Porque estamos Con el tráfico Obsesionados Necesitamos generar Mucho tráfico Que es lo que genera Google O MySpace No estoy seguro De que necesitemos Los periódicos Generar mucho tráfico En la red No creo que sea La misión De los periodistas Generar mucho tráfico Pero Pero realmente Es lo que estamos Haciendo Todos los periodistas En el mundo En la red Generar tráfico Cuanto más mejor Para demostrar Que somos Los primeros Los primeros En qué Pues en En generación De tráfico Y en los atascos Que eso conlleva Bueno Hecho esta aclaración Voy a tratar De explicar Lo que estamos haciendo Primero queremos Hacer una plataforma Informativa Lo que pretendemos Es Utilizar el país Como una marca global De información Cuando decidimos Cuando hicimos el cambio Hace un año Del país en papel El cambio era Vamos a hacer el cambio Del país en papel Y en la red A la vez Y vamos a trabajar juntos Y hacer diversas versiones De una misma idea O de un mismo concepto Esto es muy fácil decirlo No es tan fácil Ah Y vamos a hacer otra cosa Un cambio generacional Porque esto no se puede hacer Con periodistas De 50 años Para arriba Si me apuran No se puede hacer Con periodistas De 40 años Para arriba Y si me apuran No se puede hacer Con periodistas De 30 años Para arriba Y además Porque los que nos leen Todos tienen menos De 30 años Y algunos Que dicen que nos leen Que tienen más de 30 años Nos leen En reproducciones Fotostáticas De las impresoras Etcétera Que les han hecho Sus secretarias Etcétera Y tal Entonces Hicimos El proyecto Como un proyecto global Un cambio de imagen Un cambio De acercamiento A las noticias Un cambio De De sistema De comunicarse Con los usuarios Y con los lectores Y un cambio interno Generacional A la hora De 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 Establecer Los equipos Que tienen Que tienen Que tienen La responsabilidad De hacer las cosas Y Generar el país Como una marca global En la red Y fuera de la red Y por eso pusimos Llevábamos 32 años Con un subtítulo Que decía El país Diario independiente De la mañana Por cierto Cuando salimos Teníamos muy pocos medios Y salíamos muchas veces Muy tarde A mediodía Etcétera Y tal Porque la rotativa No Daba de sí Y la gente decía ¿De qué es independiente El país? Y nosotros decíamos Es independiente De la mañana Es decir Porque sale Porque sale por la tarde ¿No? En muchos sitios Pero en fin Decidimos que La idea de independencia Que es una idea valiosa En la prensa Ya no nos distinguía Porque efectivamente Hay muchos diarios Independientes Por lo menos Tan independientes Como podamos serlo nosotros Con una estructura comercial Etcétera En el mercado español Y en el mercado en español Pero Y pensaba No que no Fuéramos independientes O más o menos independientes Que lo que éramos antes Sino que había otros Que también lo eran Pero que ningún otro periódico Podía en ese momento Ni puede Tratar de ser un periódico global En español Un periódico que se dirija A toda la comunidad hispanoparlante Que son 450 millones De lectores potenciales Por lo menos De gente que habla español Y por eso decidimos Dar ese cambio Es decir Bueno Hagamos una marca global No queremos hacer del país Un periódico de España No queremos hacer del país Un periódico de Madrid Aunque haya nacido en España En Madrid Y ahí esté su Su cabecera Queremos hacer una marca De información global En español No pretendemos hacerla Ni en un mes Ni en un año Ni probablemente en cinco años Pero a lo mejor en diez años Si logramos hacerlo O si no lo logramos nosotros Con toda seguridad Otro lo logrará Pero pensábamos Que estábamos bien Capacitados para ello Por lo demás Creemos que los ritmos informativos La manera de acercarse a las noticias Etcétera y tal Tiene poco que ver Con el país en papel Y al mismo tiempo pensamos Desde luego Que cuando hay una noticia Hay que colgarla en la red Inmediatamente Todavía tenemos dificultades Con los redactores en papel Que tratan Con los redactores Con los jefes de sección Con los redactores jefes Que tratan de guardarse la noticia Para dar la primicia Al día siguiente En las experiencias que tenemos Es que de cada diez veces Que eso se hace Nueve Dan otros las noticias Antes que nosotros en la red Porque no era tan exclusiva Ni tan radicalmente diferente Como pensábamos Como el director del periódico Es el mismo En ambos casos Él tiene la autoridad Para poder decir Esto va a la red Pero es que ya ni se dice Es que todo va a la red Por principio Cuanto antes Y como sea Una vez que esté comprobado Otra cosa que queremos hacer Es Es efectivamente Una Un concepto Multimedia De la presentación De las noticias ¿No? Las noticias se cambian Según suceden Minuto a minuto O 30 segundos A 30 segundos 24 horas al día Y 7 días de la semana Esto ya no tiene nada que ver Con un periódico En una historia famosa Es muy grande para los periodistas Que han trabajado En la prensa escrita Durante los últimos 50 años Se sabía que la edición Que iba al interior del país O a las provincias Cerraba a las 6 A las 7 A las 8 de la tarde La prensa alemana La prensa alemana todavía Cierra normalmente a las 5 O 6 de la tarde Quiere decirse que lo que pasa Después de las 6 de la tarde En Alemania No lo suele recoger Los periódicos alemanes De la mañana Del día siguiente Había periódicos de mañana Y de tarde Todavía hay algún periódico De tarde Como es Le Monde Precisamente Lo que es algo exótico Y extraño Que nuevamente se mantiene Por la presión De los redactores Esto que no me escuchan Los redactores de Le Monde Que ya los tengo bastante enfadados Pero en realidad No quieren cambiar El sistema de publicación Del periódico Porque les cambiaría A ellos la jornada laboral Y naturalmente Tendrían que empezar A trabajar de noche Y de madrugada Cosa a la que no están acostumbrados Y que en Francia Está muy mal vista Por cierto Entonces Esta idea De que el periódico No cierra Y por lo tanto No tiene una hora de cierre No tiene un deadline Cambia por completo El comportamiento De los periodistas Y hace que los periodistas De periódicos Se asemejen más A los periodistas De la radio A los periodistas De una agencia informativa Y es que cuando tienen La noticia La tienen que soltar La diferencia Como luego veremos Es que los periodistas De un periódico No basta con que suelten La noticia Porque vuelvo a decir Que las noticias Son de todos Todo el mundo Tiene toda la información Y todas las noticias La información Es un bien monstrengo Es una commodity Está ahí La puede utilizar cualquiera La cuestión es Cómo se utiliza Cómo se interpreta Cómo se usa Y para qué se usa Pero de todas maneras Desde el principio Lo que nosotros hacemos Es una apelación A los lectores A la participación De los lectores En la elaboración De la noticia Yo creo que no es suficiente Pero que establecemos Bueno La valoración De los lectores Los lectores nos dicen Nos puntúan con estrellas Qué les parece Esa noticia O esa crónica Nos dicen Qué es lo más leído Nosotros les contamos Qué es lo más enviado Hay un sistema De estadísticas Que permiten establecer Cuántas entradas Ha habido En cada artículo O en cada fotografía Estamos tratando De sofisticar O que la gente sepa Cuántas entradas Desde dónde Precisamente Porque No es lo mismo Que tengan muchas entradas O que tengan muchas entradas De repente Desde Francia O desde Marruecos O desde México O desde Estados Unidos Y no es lo mismo Precisamente Para el usuario Incluimos comentarios De los lectores Dentro de las Dentro de las De la Tradición De las páginas De las cartas Al director Hay muchas fotogalerías Hay vídeos Nunca un periódico Antes hubiera dado Un vídeo Por lo tanto ¿Qué tiene que ver Un periódico Con un vídeo? ¿Y qué pasa Con una Entrevista Que ha hecho Un periodista Para el periódico Que la graba En un vídeo A lo mejor En su celular En su teléfono móvil Y que luego la escribe Ponemos la entrevista O un trozo De la entrevista Grabada en vídeo Pues a veces sí O ponemos partes De la entrevista Que pueden ilustrar Mejor Lo que ha sucedido Pues a veces Lo ponemos Como luego explicaré Noticias relacionadas Ahí es donde yo quiero Que los lectores del país Se vayan inmediatamente A ver como Como lo dice el mundo Yo quiero hacer eso Por dos cosas Porque si el mundo Lo dice mejor Es un servicio Que estoy rindiendo A los lectores del país Y si lo dice peor También es un servicio Que estoy rindiendo A los lectores del país Y una manera De convencerles De que es mejor Entrar en el país Que en el mundo No es fácil Que la gente comprenda Que la competencia En la red No tiene nada que ver Con la competencia En el kiosco No es fácil Que la gente comprenda Eso que he dicho antes Y es que En el mundo digital El mercado Se construye Desde la demanda Y todo el mercado Se ha construido Ha sido No ha sido verdad La ley de la oferta Y la demanda Ha sido la ley De la oferta Hemos visto incluso Como la burbuja digital Y toda la crisis financiera Se ha construido Desde la ley De la oferta Porque los bancos Tenían mucha liquidez Y los tipos de interés Estaban baratos Y necesitaban prestar Mucho dinero Para aumentar sus márgenes Y los promotores Podían tener dinero Para construir sus casas Y los gobiernos Querían Que los ciudadanos Compraran casas Porque era una manera De extender El capitalismo popular Todo era oferta Que era recibida Por la demanda Pero no se estaba Rindiendo El servicio A una demanda real Lo que hace Que la burbuja Inmobiliaria española Que está creando Enormes problemas Suponga que hay Más de un millón De pisos vacíos En España En este momento Y al mismo tiempo 300.000 familias Buscando piso Quiere decir Que la oferta No tiene nada que ver Con la demanda Y algo Algo parecido Pasa En los Periódicos Que pasa En el país O que pasaba Hasta hace poco Que es lo más leído De la versión online La Britney Spears La novia De no se quien El divorcio De no se cuantos Algo que no tenía Nada que ver Con el país En general Que es lo más enviado Noticias del corazón De deportes De sucesos De sangre Quienes Leen el país Online Y leen a la vez El país en papel No más del 15% Y viceversa Tenemos unos lectores Diferentes Unos usuarios Diferentes Con unos intereses Diferentes O no Porque si tienen Intereses diferentes Si son lectores diferentes El periódico Al final Tendrá que ser diferente Y tendríamos que publicar El hola Y no el país Porque realmente Lo que quiere saber La gente online Es noticias del corazón Hemos llegado a la conclusión De que no debe ser así Pero La demanda Es diferente Luego Hay referencias Al archivo Referencias A Localizaciones A veces Enlaza con Google Maps Precisamente Para Esta es otra historia Es decir Antes la infografía Pero antes Hace 5 años La infografía Y los maperos Etcétera Eran importantísimos En los periódicos Ahora Basta meter un enlace A Google Maps Y ya tendrá ahí Todo el mapa Y toda el mapa Y la infografía Hecha Prácticamente De manera Gratuita ¿No? Aquí Hay un ejemplo No he encontrado El vídeo Pero luego pondré Otro vídeo De cómo podemos Hacer con los reportajes Publicamos En el País Semanal Una Historia De Juan José Villas Sobre Cómo vivía Una persona Que es sordo Sorda Y ciega A la vez Era una historia Humana Muy contundente Muy percutiente Hecha por un Escritor De 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 primera fila Como Juan José Villas Un escritor Muy apreciado En toda la comunidad Literaria Hispano parlante Bueno Y luego Publicamos Un vídeo De aproximadamente 10 minutos Que no era diferente Era parte De la entrevista Juan José Villas Había estado con él Durante prácticamente Todo un día Y lo contaba En el reportaje Era parte De la entrevista De Que le había hecho Juan José Villas Y cosas que salían En el reportaje Pero claro Era una manera Luego veré Si lo puedo encontrar Porque lo había traído Pero lo estaba buscando Lo he encontrado Pero pondré Era una manera De Al usuario En línea No de darle Una cosa nueva O diferente Porque él tenía El reportaje Y las fotos Y más fotos Que no se publicaban En la revista Del país Respecto A este personaje Pero tenía además La vivencia En directo De lo que el propio Autor del reportaje Había hecho Y podía Comparar Efectivamente Él Sus propias Reacciones Frente al personaje Respecto a las reacciones Que Juan José Villas Había tenido Bueno Coberturas especiales Pues obviamente Que vamos a contar Esto cualquier periódico Lo hace Es decir No tiene Nada que ver El dar en directo La elección de Obama Y dar el conteo De los votos En directo Simplemente conectándose Con la CNN Tampoco hay que gastarse Un duro en esto O con nuestros Corresponsales De la radio O de la televisión Que el estar esperando A dar al día siguiente Cómo han sido Las elecciones De Obama Nosotros somos Un grupo multimedia Tenemos televisiones Tenemos radios Tenemos televisiones Y radios No solo En España Concretamente Tenemos una radio En Miami Que es Radio Caracol Que entrevistó A Obama Y a McCain Durante la campaña Y que le preguntó Precisamente A McCain Y a Obama Si estaban dispuestos A hablar Con el presidente español Porque había Hay Un gran recelo Entre Bush Y el presidente Rodríguez Zapatero Eso fue Un motivo Durante la campaña Tanto en el debate De Biden Como en los debates De Obama Y McCain Hablaban de si Iban a hablar Con un país Amigo Y aliado Estados Unidos De la OTAN Etcétera Y eso fue Utilizado Muy activamente Por nosotros Porque la radio Era nuestra Y teníamos acceso Precisamente A las grabaciones Originales De todo ese debate Que se había Que se había Que se había formado Esto Esto De repente Está vacío No sé Ahora Esto Bueno En la cultura Es donde Encontramos Mucha más facilidad Para hacer Verdad La participación De los lectores Hay muchas Entrevistas Digitales Todos los días Hay una o dos Entrevistas Digitales En directo Donde participan Los usuarios De la web Es mucho más fácil Encontrar Escritores Artistas Etcétera Y tal Que empresarios O políticos Que estén dispuestos A sentarse Cuatro horas Delante de Una máquina Esperando que los internautas Les pregunten Y que contesten Etcétera Y por lo tanto La cultura Tiene muchísima más Capacidad De acercamiento O de participación Al mismo tiempo Las artes plásticas El cine La cultura En general Tiene unos elementos De espectáculo Que nos acercan Mucho más A esa idea De la web Como Espectáculo Las secciones De música Y cine Las ilustramos Con Con trailers De las películas O con O con O con extractos De las piezas musicales Que se han Producido O hacemos enlaces Directamente A otras webs O a otras sites Que efectivamente Tienen eso Por lo tanto Si hemos descubierto Que en la cultura Hay mucha más Capacidad De interacción No solo Con los internautas Sino con el propio medio A la hora De utilizar Otros medios Y nuevamente Aquí el hecho De ser multimedia A nosotros Nos garantiza Un acceso A unas fuentes Que otros medios No tienen Por lo tanto La concentración De medios Fruto de las Innovaciones Tecnológicas Tiene un sentido Un sentido Que tiene que ver Con el contenido De los medios No solo Con las características Empresariales Y es que Si yo solo Tengo un periódico Por bueno que sea Y quiero competir Con las demás webs De los periódicos Tendré que hacer Entonces acuerdos Comerciales Con los dueños De radios O de televisiones O de otros medios De ese género Porque si no No tendré acceso A los vídeos animados O a las bandas musicales O a las bandas de audio A las que tengo acceso Si tengo esos medios Nuevamente Muchas veces Hay bastante conflicto Entre los medios Entre ellos Incluso perteneciendo A una sola Incluso perteneciendo A una sola empresa ¿No? Y lo más importante La comunidad de lectores Y aquí es donde yo creo Que los periódicos Todavía no hemos comprendido Bien Nuestro papel En la red Los periódicos Antes decía Que servían Para educar Al perro Y sirven Para educar Al perro O sea Son una de las En los países Menos avanzados En la España De los años 50 Servían para envolver El pescado también O el pan Y para forrar Los cubos De la basura Porque no había Bolsas de plástico Y con el periódico El día anterior Se hacían los paquetes Que se llevaban Al basurero Etcétera Y tal O sea Tienen una Son multimedia Ellos mismos También En según qué cosas En según qué cosas Sirven ¿No? Pero Los periódicos También han sido Banderas O medios De identidad De físicos En España Era frecuente En los comienzos De la transición Que hubiera guardias Que detenían A quien llevaba El país Debajo del brazo Pero antes En la dictadura Cuando había periódicos Que trataban De ser más disidentes Como el Madrid O el Informaciones También Si le veían a uno Con el Madrid O el Informaciones Bajado del brazo El guardia Le pegaba un porrazo Para que se fuera enterando Y a lo mejor No estaba Ni en la manifestación Sino que pasaba por allí Quiero decir que Alguien que lee El país O que lee El ABC O el mundo O que lee Reforma O Milenio Etcétera Se está identificando No solo ante sí mismo Se está identificando Ante los demás Y además Cuanto más se quiere Identificar con eso Pues más se pone así Para que le vean Que lee este periódico Y no otro Y que lee de eso Si no de otros Bueno Eso que significa Que los periódicos Generan comunidades Que hay una comunidad A veces ideológica A veces emocional A veces simplemente De intereses Entre los lectores De un periódico Cualquiera que sea El periódico Si Incluso los periódicos deportivos Sobre todo Los periódicos deportivos Que suelen Estar afiliados A un A un club O a otro Por lo tanto Desde el principio De la existencia De la prensa Tal y como la conocemos Incluso Si no lo saben Los lectores Hay lazos entre ellos Fortísimos Fortísimos Y explícitos Es frecuente decir Que un lector Dice No Porque este es Mi periódico Él no tiene nada En ese periódico Ha pagado por la mañana Un dólar o lo que sea Para llevárselo Y poder leer Sin embargo Él considera Que es su periódico Y que efectivamente Ese periódico Representa Una manera De ver las cosas Unos valores Un entendimiento De la vida Cualquier cosa Que le hace Identificarse a él Y en realidad No se está Identificando Con el periódico Se está Identificando Con los otros Que leen El periódico Supone Que hay algo Que les une Aunque no sepa Muy bien Lo que es Bueno En la red En eso Es verdaderamente Una bendición Del cielo Porque uno Puede Generar Toda clase De interactividad No ya Con los usuarios O con los lectores Sino Con los lectores Entre ellos Con los usuarios Entre sí Y ahí Hemos hecho Todo lo que se nos ha ocurrido Y más ¿No? Primero tenemos Una sección Que se llama Yo periodista De periodismo Ciudadanos Donde incitamos Constantemente A los lectores A que nos envíen Sus noticias Sus vídeos Y nos envían Cosas muy interesantes Y muy importantes No con toda la frecuencia Que sería necesaria Eso se publica También en la edición En papel Y Efectivamente Hay una cierta Identificación Del periodista Que se siente Que está contribuyendo Al periódico Al producto Pero yo diría Que es Lo menos importante Lo más importante Es cuando ellos Efectivamente Generan comunidades A veces cerradas De diálogo O de controversia O de acuerdo Respecto a lo que ha dicho El periódico Entre ellos Publicamos fotos De los lectores Damos toda clase De encuestas online Con ellos Hay muchísimas entrevistas Hechas por los lectores Online Con gente que va allí Toda clase De test actualidad Les preguntamos Sobre cualquier cosa Que exista En el mundo De la política La economía El deporte Sobre cualquier noticia Que hemos publicado Y son muy activos Contestando online Tenemos un espacio De chats Para que hablen Entre ellos Vigilamos Vigilamos El contenido De los chats Para que haya Una cierta Para que haya Un respeto Entre los usuarios Nada más Pero abrimos chat Sobre cualquier Cantidad de noticias Que podamos imaginar Pues Que le parece a usted Desde la victoria De Obama Hasta lo que ha pasado Hasta como jugó El Real Madrid El domingo pasado Es decir O sea No hay No hay límite De temas Y como luego veremos También Bueno Hacemos concursos De talentos Etcétera Pero también Generamos blogs Les damos a los Lectores La oportunidad De que ellos Hagan su propio blog Hacen ellos Nosotros se lo mantenemos Se lo colgamos De nuestro espacio Se lo digamos Ellos no tienen más Que hacer el blog Es lo único Que tienen que hacer Pero les damos La oportunidad De ser ellos Tan protagonistas Del sistema Como pueda ser Cualquier bloguero Nuestro Y aquí están Los blogs De periodistas Y escritores Esto de los blogs Pensaba hablar De ellos Después de De la comida Sobre todo Porque me estoy alargando Luego hablaremos Esto de los blogs Es un tema No banal No es una cuestión Menor Respecto al futuro Del periodismo Es decir En las escuelas De periodismo Americanas Se enseñan ya Como un nuevo género Del periodismo Y además Le han puesto nombre Periodismo conversacional Cualquier cosa Que eso Signifique Pero nosotros Mantenemos Muchos blogs Propios Y mantenemos Blogs De los lectores Más de 10.000 Lectores Delpaís Punto com Tienen su blog Mantenido por nosotros Y Trabajan Activamente Tenemos infografías Animadas Bueno Ofrecemos Videos en alta Definición Toda clase De Novedades Musicales Si se estrenan En los 40 Principales Que es una Emisora nuestra Pues una novedad musical Inmediatamente Lo colgamos aquí Tenemos muchos Sais Tenemos Sais De nuestras Televisiónes De nuestras Radios De etcétera Y tal Sais Educativos Con Santillana Etcétera Lo que queremos Hacer del país Es que sea El site De la información El site De la música Y del espectáculo Lo estamos orientando Hacia 40 Principales Nuevamente De manera Global Y por eso Queremos traer 40 principales A México Está en México Está en Colombia Está en Panamá Está en Costa Rica Está en Estados Unidos Chile y Argentina 40 principales En este momento Porque estamos Decididos A hacer marcas Globales Pensamos Que otros Harán marcas Globales También Y otros No serán Globales Y serán Muy exitosos No tiene Por qué Todo el mundo Ser global Porque opere En la red Pero Para nosotros La globalidad Es importante Pensamos Que no todos Pueden ser Jugadores Globales En un mundo Global No solo Nosotros Vamos a serlo Pero si creemos Que tenemos La oportunidad De serlo Y eso Es lo que Está dirigiendo Todas Nuestras Actividades En la red Pero con una Característica Y con esto Termino Y pasamos Al diálogo Y es que No estamos Seguros De que al final Los códigos De comportamiento Sean tan diferentes No estamos Tan seguros De que lo importante Sea el tráfico Y tener siete millones O ocho millones De usuarios únicos Y que el otro Tenga Dos millones Menos Lo que queremos Es que Es que nuestros usuarios Únicos Sean nuestros Es decir Que esa comunidad Virtual Que se organiza En torno al país Tenga las mismas Características Que la comunidad Virtual Que se organizaba En torno al país Papel Gente que cree En unos valores En una manera De ver las cosas En una comprensión De la vida No en una ideología Ni en una doctrina Para nada Que creemos Que tengamos Que ser sectarios El país ha sido Siempre un periódico Muy muy plural Y lo sigue siendo Es un periódico De centro izquierda En el que escriben Más escritores De derecha Casi que en ningún Otro periódico Pero Y creemos En la pluralidad Pero Creemos también En una manera De hacer las cosas El rigor en las noticias La comprobación De los hechos La no publicación De rumores El respeto A la vida privada Y a la intimidad La no injuria La discrepancia Dentro de unas En fin Una serie de valores Que algunas veces Cumpliremos Y otros no Pero que efectivamente Los queremos cumplir siempre Y que creemos Que deben estar Presentes también En la red Porque creemos Que al final Eso es lo que nos hará Rentables en la red El que se nos identifique Como algo Distinto a los demás Y no porque todo el mundo Pueda hacer cualquier cosa Con las nuevas tecnologías Nosotros vamos a hacer Cualquier cosa Esto es algo También muy importante Los tecnólogos Tratan de arrastrarnos Decir Bueno ahora ya puedes Hacer no sé qué Bueno yo para qué Quiero hacer este no sé qué Si no sé para qué sirve Ahora me acuerdo Cuando llevé a García Márquez A la academia Y con esto acabo ya Le llevamos al instituto De lexicografía García Márquez Tenía por las academias Una resistencia terrible Fruto de la famosa frase De Rubén Darío De las academias El libro no señor Pero como era amigo mío Le convencí de ir A la academia española Hace ya muchos años Y le llevé Al instituto de lexicografía Hay un departamento De lexicografía computacional Muy importante Y Y entró allí Y le recibió Un lexicógrafo Y le dijo Yo estoy trabajando En el amor En los tiempos del cólera Y entonces Dijo Entonces va a ver Usted lo que pasa Ahí le sacó El primer capítulo El amor En los tiempos del cólera Y una palabra No me acuerdo Que palabra era Pues Cualquier palabra No me acuerdo En este momento Pinchó la palabra Y bueno Y había sobre aquella palabra Toda cantidad de información De cuando salía la palabra Cualquier cantidad De información Gramatical Prosódica Fonética Bueno No se puede uno imaginar Cuantas veces Había utilizado la palabra En la literatura Para no sé qué Y después de todo eso García Márquez le dijo Bueno Y todo esto Para qué sirve ¿No? Bueno Yo creo que tenemos Que tener cuidado O sea Hay muchas cosas Que los tecnólogos Nos dicen Ahora tú puedes Decir en el país Online Esto Puedes hacer No sé qué Bueno Pero eso tiene Alguna utilidad Lo que nosotros queremos Es aprovechar Las nuevas tecnologías Para dirigirnos A una comunidad De lectores Más amplia De usuarios Para generar Ese tipo De comunidad Virtual Que es tan real Como la analógica Como decía antes En torno A una manera De ver las cosas Una manera De interpretar Los acontecimientos Una manera De ayudar A los ciudadanos A ser un poco Mejores Y más felices Y ahora pasamos Al diálogo Si es que hay diálogo Yo tengo una pregunta De las personas De las personas A las que Políticos Funcionarios Que les mando Estos 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 en Seattle, donde Bill Gates recomendaba que todo el mundo tuviera su correo particular accesible en una organización a todos los miembros de la organización. Por decirlo de alguna manera, que no sé si sucede así, es decir, todos los estudiantes del TEC deberían tener la capacidad y la oportunidad de enviar un correo directamente al rector del TEC. O todos los miembros de un ejército, todos los soldados de un ejército deberían poder mandar al general, sin pasar por los diversos estamentos, su correo. Esto sucede en prisa, es decir, su correo que abre él. Porque es muy frecuente ver que los ministros, los jefes de empresa, etcétera, tienen un correo que abre la secretaria, lo cual cambia por completo el sistema. Bill Gates, supongo que lo tenía, con 25.000 empleados en Microsoft, su correo abierto a todos los empleados de Microsoft. Y yo tengo, mi correo está en la red y los 14.000 empleados de prisa tienen capacidad de enviarme un correo. Otra cosa que yo se lo conteste, pero desde luego me lo pueden enviar, pero lo recibo yo, no lo recibe mi secretaria. Mi secretaria no sabe si me han enviado el correo o no, pues lo recibo yo. La experiencia demuestra además que todo el mundo se lo piensa mucho antes de enviar un correo. Es decir, cuando lo envía es por algo, normalmente. Pero yo creo que este es un arma muy poderosa precisamente en cualquier tipo de organización porque rompe el sistema piramidal y jerárquico de las organizaciones. Y permite, ahora, es un arma que hay que utilizar razonablemente, pero es un arma porque permite efectivamente compensar algunas injusticias y extrañezas. Yo me temo que la mayoría de los políticos no abren ellos su correo. No tienen un correo que hablan ellos, no lo saben ni manejar muchas veces, son las secretarias, etcétera, las que lo hacen. Esto no quiere decir que ese sea el motivo por el que no te han contestado a ti, sino que eso sucede así. Y en el mundo del periodismo todavía las marcas tienen importancia. Es decir, como cualquiera puede hacer cualquier cosa en la red, cualquiera puede ser periodista, como cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos, y eso se ha demostrado recientemente con el presidente Bush, es decir, que no hay que tener cualidades especiales, pues efectivamente si uno pide una entrevista en nombre de un medio determinado, determinado, de una institución determinada, puede tener más fácil respuesta que si lo pide en nombre de un medio que no es tan conocido, o si lo pide en nombre suyo y que no es conocido en absoluto. Bueno, yo sobre esto tengo, sobre la formación de los periodistas en general, y sobre las nuevas tecnologías en particular, tengo ideas que no necesariamente tienen por qué ser compartidas, pero son las mías y las he aplicado siempre. Primero, yo he sido muy beligerante contra todos los que han pretendido establecer un título académico para el ejercicio del periodismo. Muy beligerante. Yo creo que eso es una medida que conspira contra la libertad de prensa, porque creo que la libertad de expresión es parte de los derechos políticos. Pedirle a alguien que tenga un título para ser periodista es como pedirle a alguien que tenga un título para presentarse a un alcalde de su pueblo. Dicho esto, creo que he sido también de los más persistentes e insistentes en mi país en potenciar la formación y la formación universitaria de los periodistas. Porque creo que, y de los políticos también, por cierto, es decir, o sea, otra cosa creo que hemos sido más exitosos con los periodistas que con los políticos, pero bueno. Por lo tanto, creo que los periodistas tienen que tener formación de grado universitario. Si es a través de un grado de tres o cuatro años o a través de un máster de posgrado, ya hay discusiones y diferencias. Y creo fundamentalmente que la formación no debe ser técnica. Es decir, tienen una parte técnica, pero creo que la parte técnica se aprende en seis meses. De cuatro años que van a pasar en la universidad, hay muchas otras cosas que tendrán que aprender. Es decir, yo creo que el uso de las nuevas tecnologías no debe distinguir a los buenos periodistas de los malos en el periodismo de las nuevas tecnologías. A los buenos periodistas de los malos los distingue los periodistas que saben primero descubrir las cosas y luego contarlas, y aquellos que no las saben descubrir o no las comprenden bien y luego no las cuentan. Una vez me vinieron a ver los fotógrafos del país a preguntarme qué tenían que hacer para hacer mejores fotos. Hace ya de, yo estaba director del país entonces, y yo creo que venían a pedir que les comprara cámaras nuevas o no sé qué, o que el laboratorio no sé cuánto. Dije, ¿de verdad queréis hacer mejores fotos? Sí, sí, queremos hacer mejores fotos. Pues leer El Quijote y veréis cómo haréis mucho mejor las fotos después de que hayáis leído El Quijote. Pues creo que es efectivamente eso lo que hay que hacer para formar buenos periodistas. Desde luego debéis leer El Quijote cuanto antes si no lo habéis leído y haréis mucho mejor las crónicas. Pero aparte de eso, en las nuevas técnicas, las nuevas técnicas son como las antiguas, son técnicas. Primero se aprenden, segundo cambian muy rápidamente y tercero, yo no digo que la tecnología sea neutral, porque no lo es y naturalmente condiciona la actividad. Pero eso me recuerda cuando efectivamente salió a la televisión donde estaban los cámaras de televisión, los iluminadores de televisión, los reporteros de televisión. Ahora un periodista es cámara, iluminador, reportero y fotógrafo con su teléfono móvil constantemente. Y lo que hay que hacer es enseñarles bien a utilizar el teléfono móvil, pero eso probablemente lo van a aprender mejor en su casa ellos con su hermano pequeño o con su primo que con cualquier profesor en la universidad. Tendrá que pedir al nieto que le diga cómo funciona el teléfono móvil. ¿Cuál es la clave, digamos, del éxito del país? Conozco más o menos la historia de este periódico, la fundación, la formación de izquierda y todo lo que platica aquí. En México tenemos por ahí un par de casos parecidos de periódicos que se fundaron en los 70s o revistas, pero que no han sabido adaptarse a la realidad. Poco concretamente el caso de La Jornada, por ejemplo, que nace un poco con la idea del país. Pero La Jornada está en nuestro país, se mantiene ya en un nicho de izquierda, digamos radical, su página de internet es una basura. Es un periódico que no se ha modernizado y tiene el mismo tiempo aproximado que El País. Además del éxito en términos de credibilidad que ustedes tienen, todo lo que han platicado de la expansión, ya hablar de que tienen multimedia, de la página, incluso aquí en el último momento, en el periódico y también la revista, ¿cómo podemos nosotros los mexicanos aquí adaptar una experiencia tan exitosa como la del grupo que usted representa? ¿De qué manera se adaptó con todo lo que han vivido en España para que El País siga siendo líder en el mercado, se adapta a las nuevas tecnologías, mantiene credibilidad, incorpora y se pluraliza a lo largo de este tiempo? Y en México no hemos sabido hacer eso. Surgen nuevos periódicos, más recientes, de 10 años para acá, que son más modernos, pero los que se fundaron antes se mantienen igual y perdiendo día a día, digamos, lectores, credibilidad, etc. Aquí no tenemos un ejemplo como el del país que se mantiene década por década en un mercado tan competido y que ahora ya además expanda hacia acá, cuando aquí ninguno de los periódicos se puede expandir, digamos, en América Latina. Bueno, ese último dato es un dato importante. No es que ningún periódico mexicano se pueda expandir en América Latina, es que en ningún periódico de América Latina, de ningún país de América Latina, se puede enterar uno de lo que pasa en América Latina leyendo ese periódico. Es decir, enterarse de lo que pasa en Perú leyendo un periódico mexicano es muy difícil. Pero enterarse de lo que pasa en México leyendo un periódico peruano es absolutamente imposible. Ahora te informan muy bien de lo que pasa con Putin y no sé qué decirle. En fin, ese yo creo que es un problema estructural de la prensa latinoamericana. Bueno, en primer lugar, yo creo que una parte de culpa la tienen los editores de periódicos y los periodistas, y otra parte de culpa la tiene el ambiente o el medio ambiente, como ahora se llama, o el calentamiento global. Es decir, uno no puede hacer... A mí me decían muchas veces, es que los periodistas en España no sé qué, yo decía, bueno, pues los periodistas supongo serán como los arquitectos o como los médicos o como los militares, pues que hay de todo, ¿no? Entonces uno no puede pretender una institucionalidad de los medios de comunicación mexicanos en un ambiente institucional tan deteriorado como este en todas las demás cosas. O sea, eso sería pedirle a los periodistas y a los empresarios de periódicos, cuando la policía está como está, el ejército como tal, los narcos como tal, los partidos como no sé qué tal, de repente aquí vamos a tener unos periódicos que funcionan estupendamente bien. Y yo digo, bueno, pues es una cosa muy rara, porque los periódicos son un reflejo de la sociedad en la que se hacen, ¿no? Y por lo tanto, una parte del éxito del país, por lo menos una buena parte, es que nació en un momento muy concreto, que fue de la transición política, en donde la transición política respondía a una voluntad general de los españoles, de los de derechas y de los de izquierdas, de los franquistas y de los antifranquistas, de los ricos y de los pobres, de los laicos y de los religiosos. Todos los españoles querían un proyecto democrático que acabara con lo que había significado el franquismo. Y el país logró conectar, por las razones que fuera, en parte sería por nuestro acierto, por nuestro trabajo, con esa voluntad general de institucionalidad democrática del país. Yo no estoy seguro que en México haya un consenso tan elaborado y tan básico respecto a las necesidades de la institucionalidad democrática y que todos los partidos políticos, todas las iglesias, todas las fuerzas intelectuales, todos los empresarios, todos los sindicatos, todos los poderes legales e ilegales actuantes en este país estén luchando por esa institucionalidad democrática. Hay que tener en cuenta que incluso la ETA, en esos momentos de la transición, incluso la ETA esperaba que de alguna manera la transición democrática les pudiera reservar algún tipo de solución a sus demandas. Y cuando vieron que no era así fue cuando efectivamente impulsaron el... Dicho esto, que creo que en México existe en gran medida, pero no en toda la medida quizás necesaria, luego hay que contar con los empresarios, con los periodistas, con todos los agentes que funcionan en el sistema. Nuestro grupo tuvo participación aquí en un periódico popular que era La Prensa durante tres o cuatro años, luego lo vendimos. Y eso pues a mí me dio un conocimiento sorprendente de lo que era la prensa mexicana en ese momento. Ha cambiado mucho, porque hay que decir que desde Chapas aquí este país ha cambiado no poco, ¿no? Pero en aquella época el periodismo de fuente era todo el periodismo que existía en este país. Y las peleas en el seno de las redacciones por saber quién cubría qué noticia en el ayuntamiento o en el partido político o en la empresa esta eran tremendas, porque efectivamente depende de qué noticias cubrías el origen de la noticia te pagaba de una manera u otra. Es decir, el hecho de que todos los periódicos, incluido Jornada, y por supuesto la prensa, para que hablar de... todos tuvieran... Y hay que decir que Reforma y El Norte de Monterrey fueron un cambio fundamental en eso. Tuvieran sus titulares codificados para que uno pudiera pagar el titular de primera página del periódico. Una cosa para un periodista occidental sorprendente. No, tú compras este titular de primera página también en La Jornada, por cierto. Eso es, en La Jornada iba en letra cursiva para distinguirlo de los titulares que no se pagaban, que eran los de letra redonda, ¿no? Una gran cantidad de verdad sobre la prensa mexicana de hace 20 años o 30 años o anterior que nunca se ha contado a sí mismo el periodismo mexicano. Bueno, es muy difícil encontrar historias sobre esto. Hay algunas, ¿eh? Pero la transparencia tiene que contar para todos y la credibilidad de la prensa tiene que partir de la base de que efectivamente la prensa se hace transparente a los demás. Nosotros cuando salió el país empezaron a decir que si era de unos o de otros y hubo un día que decidimos publicar los nombres de todos los accionistas del país que eran 350, los 350 allí, cada cual con su participación y para que se supiera quiénes eran los dueños del país. Y se acabó la polémica en ese momento. Entonces yo creo que eso es importante. Transparencia informativa sobre los propios medios, sobre los periodistas, sobre los dueños de los periódicos, sobre los anunciantes, sobre las tarifas de publicidad. Digamos, aplicación de sistemas objetivos y de reglas objetivas respecto al tratamiento informativo, industrial, etcétera y tal, ¿no? Y desde luego, concreción en las reglas de comportamiento. Nosotros tuvimos muchos problemas, muchísimos, y los seguimos teniendo con los sindicatos. Además se suponía que un periódico progresista a los sindicatos le tenían que decir no sé qué, porque a los sindicatos querían participar en la línea editorial. Dijimos no. Lo mismo que le dijimos al Consejo de Administración. Ustedes participan en la línea editorial nombrando al director, pero es el director el que dirige el periódico, no es el dueño del periódico. El dueño puede cambiar al director, pero tampoco lo dirigen los sindicatos. Cuando hubo un atentado en el país y murió una persona de ataque de gravemente herida, tuvimos una reunión con los sindicatos. Los sindicatos quisieron parar el periódico. Y dijimos no, el periódico sale porque va a contar su noticia. Quisieron hacer un editorial. Dijimos no, los editoriales no los hacen los sindicatos, los hacen los redactores, los harán bien o mal. No creemos en los títulos, por lo tanto si hay un sindicalista que quiere ser redactor, que venga para acá, que le contratamos y si es un buen redactor, será redactor. Pero porque será redactor hará el editorial, no porque es sindicalista. Estas normas están establecidas, pero cuesta mucho mantenerlas, sobre todo en momentos de tensión. Y por último, saber que las noticias se publican todas. Si son noticias, están comprobadas, son relevantes, tienen interés público y son verdad, se publican todas. Le moleste a que le moleste que se publiquen. Y eso tampoco pasa necesariamente siempre en todos los medios. Es muy variable, yo diría que además es muy difícil. Es decir, tiene que ver con la actualidad. Por ejemplo, ahora con los sucesos de Bombay hemos descubierto que había una cantidad de usuarios en Bombay, en la India del país.com, que no nos podíamos ni imaginar. Yo tengo por aquí unas cifras. Aproximadamente entre el 15 y el 20% de los usuarios del país.com está fuera de España, más o menos. Desde el 15 y el 20% hay un 4% en Estados Unidos, 2% en México, 2% en Argentina, 5% en Europa. En fin, por ahí más o menos van un 4% en Europa. Pero de repente si algo sucede con la actualidad mexicana, ese 2% de usuarios mexicanos se nos convierte en un 4% en un día. Pero en un día, en un día, en un minuto. Es decir, o sea, lo que pone de relieve que la vitalidad de la red es formidable, porque el doble de los que habitualmente entran en el país son capaces de entrar en el país.com un día, si ese día pasa algo en México que a ellos les interesa. Punto final. Y luego se van otra vez, no vuelven al día siguiente. También los usuarios de los medios online son mucho menos leales que los usuarios de los medios analógicos. Y esto es algo también para tener en cuenta a la hora de hacer los contenidos, porque la confianza entre... Esa idea de que el país o reforma o jornada es mi periódico, yo soy el lector de este periódico, que he sido fiel a él toda la vida y lo he comprendido, etc. Eso no existe en la red. No hay ninguna lealtad del internauta a la website. Ninguna es, ninguna. Y además no hay por qué pedírsela, ni es un concepto que les interesa a los internautas la lealtad. Todo lo contrario, lo que les interesa es la traición permanente. Entonces, es también un poco difícil el diálogo con ellos en ese sentido. Digamos que un internauta está ahí en la medida en que está satisfecho, pero a la mínima se va, y además como se va exactamente con un clic, pues tampoco tienes manera de impedírselo. La pregunta es sobre los consumidos que publican la innovación online. Estos, ¿qué impacto han tenido, no sé si se han publicado los reportajes más largos, o crónicas de las existencias, que no son exactamente o videos, ni notas pequeñas, sino, no sé si por, a través de los comentarios, también, que se han publicado los usuarios, o si por las estadísticas de ese sitio pueden saberlo, si realmente se quieren a leer textos más grandes, o si simplemente... Normalmente son más grandes en la versión analógica que en la versión online. ¿Qué tienes en la versión online que no puedes tener? Primero el archivo. Es decir, primero los antecedentes de la noticia que te dan todos. ¿Qué cantidad de cosas se han publicado sobre este tema en el país? ¿Cuándo? En la última semana, en el último mes, en los últimos dos meses, en el último año, desde la historia del periódico, eso no lo tiene. Y eso lo tiene el periódico en papel, lo tiene el periódico. En fotos sí. En fotos, allí donde el periódico publica dos fotos, pues puedes tener 20 fotos del mismo evento, y por supuesto en vídeos también. Pero normalmente, bueno, luego comentarios de los lectores, otras versiones de la noticia en otros medios o en el archivo, es decir, ampliaciones de ese hecho y ampliaciones documentales que no puedes tener, pero no versiones más extensas de la crónica. Es difícil, es decir, es curioso... Una de las cosas que utilizan más los lectores en las crónicas es el correo. Es decir, y una de las cosas que nos interesa no es tanto cuántas veces se ha visto o cómo se ha valorado, sino cuántas veces se ha enviado a otro. Y esto pasa mucho con los artículos de opinión. Porque claro, un lector que lee un editorial, un artículo de opinión, una columna, y que se toma el trabajo de reenviarlo hacia alguien que a él le interesa, que cree que eso tiene mucho más valor que una carta al director del periódico, por lo que lo que está haciendo es un marketing viral del propio periódico, enviando precisamente artículos del periódico a otros usuarios que no sabemos quiénes son ni cómo se comportan. Esas son las cosas que valoran los usuarios. No que el periódico les dé más, sino que ellos pueden aportar con su actividad a la elaboración de esa comunidad diferente en torno... Al final el periódico es lo de menos, y lo que dice el país es lo de menos. Lo demás es que yo tengo este hecho como un pretexto para generar... para pertenecer a un club o a una tribu. ¿No le diría usted qué son las causales que le dieron a la emergencia de este periodismo ciudadano exacerbado por las nuevas tecnologías? Bueno, las causales primero que es más fácil, es decir, o sea que efectivamente todo el mundo puede contribuir en la red, o sea, todo el mundo es todo el mundo, cualquiera puede decir lo que quiera en la red a quien quiera, en principio, y cualquiera puede abrir su página web y contar... Y yo creo que esto ya nos llevaría a otras análisis, ¿no? ¿Hasta qué punto la red es un sistema de solidaridad y de comunicación social, un sistema de autismo progresivo en el que uno se relaciona cada vez más con la máquina y con unas gentes que están detrás de la máquina pero que no ves? Yo en mi libro de la red explicaba que sigue existiendo, hay una asociación en Estados Unidos que se llama las ciberviudas, que eran los orígenes de internet, las amas de casa americanas, que se encontraban, que estaba el niño ahí en el ordenador estudiando, el padre en los videojuegos o en las páginas pornos o en el deporte o no sé qué, y ella ahí viendo la tele en el comedor y que no podía hablar por teléfono porque las líneas de teléfono estaban ocupadas por el niño y el padre en internet, ¿no? Y ha habido muchos fenómenos de autismo también, paradójicamente en un medio que lo que pretende es la comunicación, precisamente porque está uno comunicándose con Brasil y con Myanmar ahí en la red y con una novia japonesa o un novio sueco, ¿verdad? Y no hace caso a su hermano pequeño que está en el piso de abajo o al vecino de al lado o lo que sea. Entonces yo creo que los deseos de participación en el periodismo ciudadano tienen que ver mucho con esa relación especial con la máquina que tiene el internauta y también con la propia necesidad de identificación en un mundo muy anómico, etc. Pero también están siendo potenciados por las propias organizaciones. Ya digo que hay un periódico coreano que se hace solo con redactores que son los usuarios. Y que es un enorme éxito. Y estos usuarios que envían las noticias tienen otro motivo y es que son remunerados por ello. Y por lo tanto no es simplemente el deseo de identificarse o de decir que yo cuento la noticia a los demás, sino que es que viven de ello prácticamente profesionalmente. El problema es el rigor de esas noticias, la credibilidad, el tratamiento profesional, todas esas cosas que hablábamos antes de ellas para las que no es necesario un título, pero sí una formación. A mí me llama el tercer seguimiento que ha hecho el país, de la dicha que está pasando aquí en México. Y bueno, me pasó hace como una semana que me vi en el país y encontré la nota mucho más concreta, mucho menos mejor redactada que lo que le puse a notar. Bueno, eso no es un caso exclusivo de México. Es decir, en España vivimos durante mucho tiempo enterándonos de lo que pasaba en España leyendo los periódicos o oyendo las radios extranjeras. Hombre, la información la obtenemos aquí y por los mismos métodos que cualquiera periodista mexicano las puede obtener. Y yo creo que hay muchos periodistas mexicanos que la obtienen. De hecho, en muchos casos la obtenemos de colegas mexicanos. Otra cosa es que esos colegas, en algunos casos no se les permite publicar, en otros casos no se atreven y tienen buenas razones para no atreverse. No es simplemente que sean maniáticos. Pero la información la obtenemos aquí por los métodos más elementales del periodismo, que es preguntando a la gente, tanto a los oficiales encargados de la lucha contra el narcotráfico, como a los ciudadanos y como a la gente corriente. Y yo creo que es una información que no desvela nada que no sepa el mexicano medio, el mexicano medio que quiera enterarse. Y que no sepan muchos periodistas mexicanos. Pero vuelvo a decir, sería injusto acusar a los periodistas mexicanos, que además están pagando, muchos de ellos con sangre, sus intentos y sus deseos de información al respecto. Y otros, sus deseos de desinformación también, por cierto. Pero aquí hay revistas como Z de Tijuana que han hecho una tarea formidable, y a las que nosotros le dimos un premio en el país precisamente por la tarea que han hecho. Pues eso, hablando con la gente de Z se entera uno de muchísimas cosas. La formación periodística, la que hablaba antes. Sé que, bueno, por lo menos hasta el año pasado, la carrera de periodismo en España es la segunda más concurrida después de la medicina. En el caso de México, los periodistas más emblemáticos no son periodistas. Son estudiantes de ciencias de la comunicación, egresados de ciencias políticas de economía, que, bueno, después deciden dedicarse al periodismo. En el caso de los egresados de la carrera de periodismo, que usted dice, bueno, perdón, que usted dice que no los hace periodistas, ¿qué es eso que los hace periodistas? ¿Es la experiencia, es un posgrado, es una manera especial de percibir los acontecimientos? ¿Qué es lo que los distingue de eso no ser titulados del periodismo? Bueno, primero, no hay una norma general y... ¿Por qué la gente va a unas carreras y no a otras? Hay razones muy variadas. La más importante es cuál sea la serie que está poniendo la televisión en ese momento. Si está poniendo Hospital Central o Anatomía de Grey o no sé qué, entonces hay mucha gente que quiere ser médico. Si está poniendo... Es decir, esto es una cosa que está comprobada, ¿no? Y, digamos, el periodismo se puso de moda con todas estas historias de periodistas. Además, eran unos periodistas que corrían muchísimo, saltaban en paracaídas, pilotaban helicópteros, tenían aventuras amorosas constantes, nunca les daba el malo, en fin, o sea, era... También tiene que ver con la cantidad de créditos que se precisan o el nivel de exigencia en la selectividad. Si necesitas una nota media de 8, por decir algo, para entrar en arquitectura y quieres ser arquitecto, pero solo has sacado 5 y medio y con 5 y medio te aceptan en ciencias de la información, como se llama en España, pues estupendo, pues vas a ciencias de la información. O sea, tiene... Yo creo que es muy variado y no habría un motivo suficiente. Luego diría que yo difícilmente pienso, y esto decirlo en un ambiente universitario, comprendo que es una herejía, pero bueno, ya lo he dicho en tantos que una vez más no me importa ser herejía. Difícilmente creo que la economía sea una ciencia, por decir un ejemplo, o el derecho. Difícilmente pienso que sean ciencias las ciencias sociales. Aquí debe haber profesores de ciencias sociales. Que no sé si me abodearan desde este momento. Pero desde luego lo que no es ninguna ciencia es el periodismo. Esto con toda seguridad, ni la comunicación ni la información. Porque entonces Madonna sería el premio Nobel de la comunicación y la más experta en comunicación que existe, porque realmente es la que mejor se comunica con los demás. Entonces, por eso digo que creo que la formación del periodismo sea en facultades de ciencias de la información o de la comunicación o de periodismo. Yo desde luego prefiero que se llamen escuelas de periodismo. Yo creo que el periodismo es un oficio, no creo que sea una ciencia. Y a partir de ahí pues estoy en minoría respecto a mucha gente. Pero creo que la formación... ¿Qué se necesita para ser periodista? Lo que se necesita para ser filósofo. Yo soy filósofo de formación. Curiosidad. Es una cosa básica. Si tú no eres curioso por saber lo que pasa, es muy difícil que seas capaz de contárselo a los demás. Luego necesitas otras cosas. No basta con ser curioso. Pero es que hay mucha gente que no es curiosa. O que no tiene capacidad de asombro, como decían los filósofos. Que no tiene ilusión por conocer el mundo y por transmitir a los demás cómo es el mundo. Que no tiene ganas. Entonces, el periodismo se hace mucho con las tripas más que con otra cosa. Y si no tienes tripas, pues puedes tener muy buena formación y ser un experto en no sé qué. Pero lo básico es curiosidad. Y luego, a partir de ahí, muchas otras cosas. Nosotros tenemos una escuela de periodismo con la Universidad Autónoma de Madrid. Es una escuela de posgrado. Siempre nos ha parecido mejor que los estudios de periodismo, en la medida en que pensamos que es un oficio, sean de posgrado, que serían los que dan la especialización técnica o práctica a los que quieran ser periodistas. Pero, de todas maneras, yo no estoy en contra. Todo lo contrario. Me parece muy bien los estudios curriculares de periodismo de tres o cuatro años que hay en muchas universidades. Sobre todo porque, en principio, el que estudia periodismo se supone que ya tiene un poco de curiosidad y de ganas. Porque quiere ser periodista, no quiere ser filólogo. Y, por lo tanto, ya hay una buena materia para empezar a trabajar. Lo que pasa es que son muy variados los estudios de periodismo en el mundo. Y, entonces, hay quienes orientan los estudios hacia la sociología, otros que orientan hacia las ciencias políticas, otros hacia la historia, otros... El actual director del país es químico. Y es químico que ejerció como químico en la fábrica Bayer, en Alemania, durante tres años. Y leyó un libro mío, que se llamaba La prensa y la calle. Y dijo, hombre, pues yo me he equivocado. Si yo lo que quería era ser periodista. Esto es auténtico, ¿eh? Tenía ya 27 años, o 28. Y, entonces, se presentó al máster del país, Universidad Autónoma de Madrid. Hizo el máster y le enviamos a México. Estuvo tres años en México, aquí en la redacción del país, en México. Bueno, hoy es director del país. Y, además, es un buen químico. Y habla alemán, porque estuvo trabajando en Alemania mucho tiempo, etcétera, y tal. Entonces, yo creo que hay bastante experiencia de la formación curricular que se puede dar en las escuelas o facultades que duren cuatro años, o las que se pueden dar en los másteres de posgrado de uno o dos años. Hay mucha experiencia universitaria en eso, y no hay nada a que inventar. Pero hacen falta tripas. Y la verdad es que hay tantos estudiantes de comunicación en el mundo ahora que hay muchos más periodistas, y esto me duele decirlo, trabajando contra los periodistas y contra el periodismo, que a favor de los... Hay muchos más periodistas en gabinetes de comunicación, de información, de relaciones públicas, de los ministerios, de las empresas, de no sé qué, de no sé cuántos, que periodistas trabajando haciendo periódicos o medios de comunicación. Y la obligación de un buen director de comunicación de una empresa o de un ministerio es tratar de que no se publiquen las noticias malas de ese ministerio y que se publiquen las noticias buenas. Es decir, exactamente todo lo contrario de la obligación de un periodista. Y, por lo tanto, esto es una contradicción más con la que tenemos que vivir. Gracias.